Ecuador, país libre de transgénicos. Yo quiero a mi Ecuador libre de transgénicos. Ecuador, país libre de transgénicos. Definitivamente, el tema de transgénicos como ustedes conocen, amerita muchísimas discusiones y posiciones. La nuestra es de que debemos promover una alimentación saludable libre de transgénicos. Yo quiero un Ecuador libre de transgénicos porque somos un país mega diverso en agricultura y agrobiodiversidad y los transgénicos únicamente van a reducir esa biodiversidad. Ecuador, país libre de transgénicos. Sembremos en nuestros corazones esta frase, Ecuador, país libre de transgénicos.